Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Directo a Secot, pandillero relacionado a desapariciones y homicidios es capturado. Delinquía para la pandilla MC13, clica Francis Loco Salvatruchos. La Policía Nacional Civil informa que el pandillero Leonidas Ignacio Martínez Amaya, alias el malévolo, ha sido ubicado y capturado en Usulután de acuerdo con los informes de la Policía. Este terrorista delinquía para la pandilla MC13, clica Francis Loco Salvatruchos. Por lo que ahora enfrentará todo el peso de la ley por agrupaciones ilícitas. Además se le relaciona con asesinatos, desapariciones, extorsiones y otros crímenes. Por los que está en proceso de investigación, nuestras fuerzas especiales lo capturaron. En Santiago de María Usulután, donde no volverá a ser una amenaza, afirmó la Policía Nacional Civil. La institución policial también indicó que gracias a la guerra contra pandillas, malévolo pasará décadas en el centro de confinamiento del terror Secot. El gatillero de la MC creyó que podía burlar a la justicia, pero cayó en un control vehicular. Es responsable del crimen de un agente policial, la Policía Nacional Civil. Informó sobre la captura de Juan José Arías, alias Cáscara, quien es un gatillero de la MC13. Es decir, un asesino de salvadoreños, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. Este terrorista fue detenido a través de un control vehicular en Senzutepeque, Cabañas. Los agentes confirmaron que tiene antecedentes por homicidio agravado, siendo el responsable del crimen de un agente policial y por el delito de extorsión. Por lo tanto, fue capturado y mientras se investiga en qué otros crímenes está involucrado, será procesado por agrupaciones ilícitas. No permitiremos que este sujeto continúe haciendo daño en el país, pagará con décadas de cárcel. Aseveró la policía tras la detención de este peligroso criminal. Capturan en la tiendona a pandillero que por años vivió de la extorsión. Por agrupaciones ilícitas, pasará décadas en el seco del terrorista de la 18R. La Policía Nacional Civil informó la tarde de este sábado sobre la captura de un peligroso pandillero, que por años vivió en la extorsión a los comerciantes. El terrorista detenido fue identificado como Celio Atanael Mejía Martínez, alias Scrappy, quien es investigado por homicidios ocurridos en el centro de San Salvador. Por años vivió de la extorsión, dinero en el que también financiaba armas. Y otros ilícitos para la pandilla, dijo la Policía Nacional Civil por medio de las redes sociales. Este peligroso delincuente fue capturado en el mercado La Tiendona, San Salvador, y no volverá a caminar en libertad de este pandillero. Estos son de los pandilleros que mandaban a matar en ese lugar La Tiendona. Muchas personas eran asaltadas y asesinadas en ese lugar. A muchos les quitaron la vida en esta mentada Tiendona. Era uno de los lugares más peligrosos de Salvador, igual que La Campanera. Este lugar estaba lleno de pandilleros, asesinos y de asaltantes y delincuentes comunes. Hasta la llegada del presidente Nayib Bukele, quien empezó a limpiar estos lugares. Todos estos homicidas y secuestradores que desaparecían personas en El Salvador. Van directo para el SECOT, la cárcel de máxima seguridad que hizo el presidente Bukele. Muchos están intentando ir a abandonar su país de origen, pero no pueden. O se están capturando en controles vehiculares retenes que se hacen en El Salvador. Hasta aquí las noticias, por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal.